Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huelfanito necesita una mamá Ay que rico Como me pone el panty heladito Ay que rico Ese besito Ese besito dámelo abajito Ay bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff que chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté El ático como nadie la apretó Gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa que te cobije Que te quiero dar más saco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta El chimpote tú eres a ti Si cacho donde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebesitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo No hay perreo La música de la compañía No hay perreo No hay perreo No hay perreo Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi No hay perreo No hay perreo No hay perreo Yo me dijo que el alcohol Todo el miedo se lo quitó Que debajo la palda Nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eche la culpa Yo te dije Que yo en verdad no esta bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa que te cobije Que te quiero dar El masaco de vaqués a nalga, el rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta, el chimbote tú eres adicta Y cachonde te gusta que te lo roces como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte los ritos yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo No, 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 no La música de la compañía No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!